¡Hola, hola! ¿Cómo estás hoy? Llegamos a la clase número 20, la última clase de este curso. Bien, en esta lección, vas a ver el futuro con Will. When to use it, and how to use it too. How to make affirmative sentences, negative sentences, yes no questions, short answers, wh questions, and answers. After that, I am going to give you a dialogue, I am going to read aloud, obviously. And this time, I am not going to make any comments about it. After the dialogue, you are going to have some activities, two or three activities, based on that dialogue. Again, reading comprehension activities. So, let's start with time expressions. Now, let's go! Some time expressions used with the future. Tomorrow, tonight, next month, next year, next week, next Tuesday, etc. This weekend, this week, this month, and so on. In an hour, in a month, in a year, soon, later, later on, etc. These are some time expressions you can use with the future. Now, when do we have to use the future? Let's go! We use will for spontaneous decisions when we decide to do something at the time of speaking. Cuando tomamos una decisión en el momento, algo que nos fue planificado, usamos will. For example, I'll buy this jacket. We also use will for making predictions about the future when there is no evidence that it will happen. Bien, cuando hacemos predicciones por algo que nosotros pensamos, creemos, usamos will. For example, Diana will be a famous actress. Esto es lo que pienso yo. Hay verbos, por ejemplo, think, hope, que son usados con el will para hacer predicciones. For example, I think I will pass the exam. ¿Cuándo usamos el will? Cuando. Queremos hacer una predicción, pero no tenemos algo que avale esa predicción. Sino es algo que nosotros creemos que va a pasar o que pasará. Otro de los usos es cuando tomamos una decisión en el momento. Now, let's go with affirmative sentences. Come on, let's go! Para hacer una afirmación en futuro con will, vamos a comenzarla con el subject, luego el will, un verbo en infinitivo y lo que queramos afirmar. Some examples. Nick will be a famous artist. Diana will go to university. Will visit Europe in 2030. I'll buy this tea. Tea es informal. Significa t-shirt, remera. La forma corta del will es apóstrofe doble l. Now, let's go with negative sentences. Come on! Para hacer una negación, nuevamente comenzamos con el subject, seguimos con el will, vamos a usar el not, luego el verbo en infinitivo y lo que queramos negar. Examples. George won't win the tennis match. Situación. The phone is ringing. El teléfono está sonando. I won't answer the phone. You won't live in a small house. La forma corta del will not es won't. Y no se pronuncia won't. Se pronuncia won't. ¿Qué nos quedaría ahora? Las yes no questions y las short answers. Let's go! Cuando queremos hacer una yes no question, en lugar de arrancar con el subject de la pregunta, vamos a arrancar con el will. Vamos a seguir con el subject, el verbo en infinitivo y lo que queramos que nos nieguen o nos afirmen. Este tipo de preguntas, como siempre les digo, se responden. Yes, se reemplaza el sujeto de la pregunta por un personal pronoun y se termina con will. También puede ser no, se vuelve a reemplazar el sujeto de la pregunta por un personal pronoun y se va a negar con el will not o la forma corta won't. Will it rain next weekend? Yes, it will. No, it won't. Will you come with me? Yes, I will. No, I won't. Will you check this book? Yes, I will. No, I won't. Affirmative sentences, negative sentences, yes no questions, short answers, and now WH questions and answers. Here we go! ¿Cómo formulamos una WH question? Vamos a comenzar con una WH word o una question word. Vamos a seguir con el will, el subject de la pregunta, el verbo en infinitivo y lo que queramos saber. La respuesta, el subject de la pregunta, seguido de will, del verbo principal en infinitivo, y la información que nos pide la pregunta. Some examples. Where will people live in 2050? They will live in smart houses. What time will they arrive home? He'll arrive home late. What will Jasmine do for her birthday? She'll go to India for her birthday. Okay people, now let's go with a dialogue, and after the dialogue some reading comprehension activities. Let's go! Talking about Juliet's future. Will I be a famous pop star, Alan? Of course you will. You'll be a great pop star, Juliet. Will I have lots of fans? What do you think, Alan? Yes, you'll have lots of fans, and I'll be your fan too. Will people laugh at me? No, they'll love you. They won't laugh at you. Will I be poor? No, you'll be famous. You won't be poor, Juliet. What about my concerts? Will people go to my concerts? Of course, they will. People will love you. Okay, una ayudita. El dialogue se llama Talking about Juliet's future. ¿Qué están haciendo Juliet y Adam? Están hablando sobre o haciendo predicciones sobre el futuro de Juliet, pero no tienen ninguna evidencia que avale esas predicciones. Por eso usan el will. Now let's go with reading comprehension activities. Activity number one. Let's go! Let's go! Answer these questions. A. Will Juliet be a famous singer? B. Who will be rich? C. Will Alan be Juliet's fan? D. Who will go to Juliet's concerts? E. What will Juliet do for a living? F. Will Alan be a famous pop star? And now, activity number two, baby! Let's go! Let's go! Write T. True. F. False. Then correct the false statements. A. Juliet won't be a poor sinner. B. People will laugh at Juliet. People will laugh at Juliet. C. People won't go to Juliet's concerts. D. Juliet will be Alan's fan. E. Alan will be a famous fan. E. Alan will be a famous singer. E. Juliet's fans won't love her. Now, let's go! Now, let's go with activity number three. The last one. Let's go! Let's go! Read and match. Read and match. A. Alan won't, will, will be Juliet's fan. B. Juliet will, will be, be, will famous. C. Alan won't be, will not, will famous. D. Juliet won't be, not be, will not poor. Okay guys, okay girls, okay boys, okay everybody. Llegamos al final de este curso. Estoy más que contento de haber podido hacer estas 20 clases. De, bueno, de haber llegado o haber pasado los 500 suscriptores. Las 1000 horas de visualización. Hace poquito las pasé. Les quería comentar que, luego de este curso, tenía ganas de comenzar otro con un nivel más elevado. Pero, debido a las circunstancias, a la realidad, en lugar de hacer un curso, voy a hacer diferentes clases con diferentes temas específicos de secundaria básica y secundaria superior. Para que todo aquel profe, como yo también, necesite explicar algún tema nuevo, puedo usar estos videos que voy a ir subiendo semana a semana. No los retengo más. Simplemente, un enorme gracias a todos por estar ahí. No creí que llegaría a las 20 clases. Ustedes lo hicieron posible. Y bueno, gente, vamos por más. And thank you for everything. Thank you, thank you so much. Bye bye. Música 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 Gracias por ver el video.